¿Por qué es difícil tolerar a Cristina Fernández? A ver, usted señora, que no la tolera, que no la puede ver más, que no la aguanta más. Usted no la tolera porque usted no sabe si robó o no robó, porque realmente ese patrimonio ya podría demostrar muy fácilmente que hay otros patrimonios en la República Argentina que se han multiplicado. Muchísimo más, y que bastaría darse una vuelta por la sociedad rural para ver cómo se han multiplicado esos patrimonios. Pero lo del patrimonio es una excusa, usted la odia. Yo creo que la odia porque encuentra en ella cosas de las que usted carece. Y en lugar de admirarlas, porque cuando una persona tiene cosas de las que uno carece, uno puede hacer dos cosas. O llenarse del odio, de envidia y de resentimiento y odiar a esa persona, porque su mera existencia demuestra mi mediocridad. Su mera existencia es la muestra palpable de mi mediocridad. Entonces la odio. O puede admirarla. Campaña nacional contra la información malintencionada. Si está cerca de un puesto de revistas, compra Clarín y luego rompelo. Ayudanos a que más argentinos sean felices. Clarín, la gran mentira argentina. Clarín con los colores de Turquía. ¿Cuál? ¿Con la primera Turquía? No, Clarín que fue este. Veo Clarín y veo Turquía. Vamos a hacer su presentación en esta pista central a los representantes. Las atribuaciones en CAUS. Ellos son, a la edad, la unión que le da la libertad de la cultura física. O con el medio. Escuchame. Estoy acá. Caramba. Por ejemplo, yo dije que vamos a hablar de pianistas asiáticos en la segunda hora. Yo cuando veo a algunos de estos pianistas, les tengo una profunda envidia, porque yo quise ser pianista. Y hasta hace diez años tocado el piano. Y siempre toqué mal el piano. Y cuando los veo a estos jóvenes, brillantes, descoyantes, tocar lo que yo nunca, nunca habría podido tocar. No los odio. Al contrario, se los agradezco. Porque puedo ver, puedo ver cómo se tocan esas piezas que yo quise tocar. Y bueno, las tocan ellos. A mí me tocaron otras cosas. Yo elegí otras cosas. Claro, aquí hay un punto muy importante. Yo no me siento un fracasado. Es decir, yo fracasé como pianista, pero no fracasé como otras cosas. Las otras cosas que elegí hacer para dibujar mi persona, porque uno es el responsable de su persona. La va dibujando a lo largo de los años. A lo largo de los años no me hacen sentir un tipo fracasado. Sino me hacen sentir un tipo que he estado suficientemente sano como para poder admirar los valores que hay en los demás. Y si en los demás hay valores, mejor me alegro, los reconozco. Entonces, yo creo que usted que odia tanto, señora, a Cristina Fernández, es porque posiblemente no esté contenta con su vida. Posiblemente no haya hecho la carrera que quiso hacer. Posiblemente se dé cuenta de que no tiene la inteligencia que ella tiene, ni podría hablar en las Naciones Unidas como habla ella, sin leer un solo papelito e hilando de un modo realmente deslumbrante. Otra cosa que le da mucha bronca es que no es una viejita. ¿No? Es que no está fulera, no es un bagallo. Es una señora, 58 años, pero usted también vio fotos de cuando era jovencita, con una morocha argentina muy linda. Y hoy, hoy todavía sigue siendo una mujer atractiva. Es decir, más precisamente que una mujer atractiva, es una mujer. Porque hay mujeres que no son mujeres, son políticas. Si usted la vea, la alemana Merkel, usted no me va a decir, yo no le veo mucha feminidad, ¿qué quiere que le diga? Veo una alemana decidida llevar a su país otra vez, al poder sobre la pobre Europa. En cambio, Cristina Fernández tiene una base tan atractiva que hasta puede ser tapa erótica de revista diagramada por, no digo enfermos mentales, pero, bueno, onanistas compulsivos, digamos. Que se excitan mucho con ella y la idealizan y como salió en esa tapa. Con usted no creo que pudieran hacer esa tapa, seguramente no, porque pocas mujeres tienen la base de belleza como para que se haga con ellas una tapa excitante. Después creo que le da mucha bronca porque, ¿y qué hace esta mujer en la presidencia? Eso siempre fue cosa de hombres. Las mujeres tienen que estar, tienen que estar en el hogar, llevar a los chicos a la escuela, atender al marido, este, y esto, ¿esto qué es? Es una intrusión. Bueno, digamos que esto le pasa a una mujer. ¿Qué le pasa a un tipo? Bueno, al tipo peor, el tipo peor, mucho peor. El tipo tiene un odio tremendo porque sabe que esa mujer es imposible para él. Por ejemplo, para usted, digamos, este, eso que José Ingeniero llamó alguna vez el hombre mediocre. Este, veamos mujeres imposibles para usted. Charlize Theron, Scarlett Johansson, Marta Argerich, Hiromi Wehara, belleza japonesa, la chica esta que hizo el cisne, Natalie Portman, y Cristina Fernández. Entonces, mi querido amigo, es imposible para usted. Para usted es tan imposible Charlize Theron, o si viviera Marilyn Monroe, como Cristina Fernández. Está totalmente alejada de sus posibilidades. Y no solo eso, usted sabe que está totalmente alejada de sus posibilidades. Porque es brillante, que hizo una carrera política brillante. Y hizo una carrera política más brillante que la mayoría y que todos los políticos que están en acción en este momento. No crea que a mí, digamos, este, no sé que me va a costar lo que estoy diciendo. Pero cuando uno llega a convencerse de algo, lo tiene que decir. Ahora, lo tiene que decir tratando de fundamentar. Si uno da los fundamentos racionales por los cuales dice algo, usted no tiene que respetar. Entonces, yo creo que esta lejanía absoluta de la presidenta de la nación, a usted lo pone mal. Porque usted cree que todas las minas tendrían que tirarse a sus pies. Y sabe que esta no se va a tirar nunca a sus pies. Ni sabemos, no creemos que se tira los pies de ningún hombre. Este, porque se autosostiene. Y este es el segundo punto. Que indignación que una mujer sea sustantiva en sí misma. Desde cuando las mujeres se valen por sí mismas. Pero, ¿qué significa esto? Es una alteración total del desarrollo universal de las relaciones entre hombres y mujeres. Las mujeres dependen de los hombres y tienen que seguir dependiendo de los hombres. En cambio, esta yegua nos grita, nos levanta el dedo, nos señala. No puede ser. Hay que terminar con esto. No puede ser. Tiene que irse. Entonces, claro, esto a usted lo pone muy mal. Lo pone muy mal una mujer más inteligente que usted. Que la mayoría de las mujeres. Que la mayoría de los tipos que andan por ahí, de esos machos que se reúnen. Y que están acostumbrados a hablar de las mujeres entre insultos y bajezas. De pronto tienen una a la cual van a poder insultar todo lo que quieran. Pero no la van a tocar. No la van a tocar. No le van a llegar. No le van a llegar. Se van a quedar permanentemente insatisfechos. No hay mayor, es una de las más grandes insatisfacciones. La de saber que por más que uno insulte a alguien, no lo va a poder ni rozar. Entonces eso lo llena de odio. Y no quiere ser gobernado por una mujer. Menos por una mujer que es una mía, que es inteligente, que es brillante. Y que usted sabe, en algún punto donde la verdad ya no la puede ocultar, que es superior a otro. No por casta social ni por nada. No, no. Intelectualmente. No todos somos iguales intelectualmente, ni afectuosamente, ni afectivamente. No, los seres humanos tienen muchísimas diferencias entre sí. Todos podemos ser géneros, pero la mayoría no lo somos. Todos podemos ser porque nadie puede decir lo que no puede ser en una situación determinada. El hombre, el hombre está capacitado para hacer cualquier cosa que cualquier coyuntura le exija. Pero hay muchos hombres que huyen de determinadas coyunturas porque no quieren correr el peligro de convertirse en lo que no quieren ser. Ahora, lo que usted quería ser, era ser superior a las mujeres durante todo el transcurso de su vida. Sentirse superior a las mujeres. Y para eso se casó con la que tiene al lado. Y para eso le hace hacer lo que le hace. Y para eso, este, su casa es así. Pero de pronto, de pronto, maldición, aparece esta señora y usted siente que las cosas han tomado un camino malo. Que no debería ser así. Que esta mujer debería irse. Y bueno, iba a ir un tarado, aunque sea mejor que un tarado. O si no, un caudillo brillante, pero un tipo, ¿no? Un tipo. Un tipo, un tipo que las tenga bien puertas, yo que sé. Usted va a adherir, va a adherir. Como adhirió al macho de mi vela, que ese era un macho. Esos eran machos, esos eran machos. Sabían poner orden. Lido Braslowski, el diario Clarita. Buenas tardes, Presidenta. Quería pedir su opinión sobre la compra de dólares que hizo su esposo, el expresidente. Sobre todo, bueno, la oposición cuestionó mucho el contexto también en que se produjo. Y lo consideró mínimamente una falta de ética o una inmoralidad, aún lo que consideran no sería no legal. Lo que se intentó hacer desde el diario Clarín, fundamentalmente, fue plantear como una cuestión de ética o de especulación, porque se pensaba que era para atesorar dólares. En realidad, yo creo que todo se reduce precisamente a una operación del monopolio en el cual usted trabaja. Y le reitero lo mismo de siempre. Usted no tiene nada que dar. Es muy buen periodista. Pero fíjese usted que durante la peor crisis del año 2009, las empresas del grupo en el cual usted trabaja giraron afuera decenas de millones de dólares afuera del país en inversiones en portafolio. Eso en forma legal. Pero también los accionistas propietarios de la empresa en la que usted trabaja tienen una causa en un juzgado por lavado de dinero, por evasión de divisas, por algo más de 2 millones de dólares, son casi 300 millones de dólares. Y la verdad, nunca he visto una sola línea donde diga que la señora Martina Herrera de Noble, que el señor Héctor Mañeto, el señor José Aranda, estén en una causa por evasión y por infracción a la ley penal cambiaria, que además es una denuncia que no hace la oposición. Pero hay muchos hombres que huyen de determinadas coyunturas porque no quieren correr el peligro de convertirse en lo que no quieren ser. Ahora, lo que usted quería hacer era ser superior a las mujeres durante todo el transcurso de su vida. Sentirse superior a las mujeres. Y para eso se casó con la que tiene al lado. Y para eso le hace hacer lo que le hace. Y para eso su casa es así. Pero de pronto, de pronto, maldición, aparece esta señora y usted siente que las cosas han tomado un camino malo. Que no debería ser así. Que esta mujer debería irse. Y bueno, iba a ir un tarado, aunque sea mejor hecho un tarado. O si no, un caudillo brillante. Pero un tipo, ¿no? Un tipo. Un tipo que las tenga bien puestas, yo qué sé. Y usted va a aderir, va a aderir. ¿Cómo adhirió al macho de Videla, que ese era un macho? Esos eran machos, esos eran machos. Sabían poner orden. Y en algún punto hay muchos que están pensando que algo así va a ser la única salida de esta situación a la que está llevando el proyecto político que encabeza Cristina Fernández. No estaría ajeno a lo legal, no a la compra. En realidad creo que el expresidente ha explicado a través de colegas suyos cuál fue la operación. No fue una operación de especulación, fue una operación de comprar dólares precisamente para adquirir un bien. Que puede ser desde un hotel hasta un departamento de un ambiente. Hoy quien compra en Capital Federal un departamento de un ambiente tiene que ir a cambiar los pesos que tiene ahorrados o los pesos que les da el banco, comprar dólares. Sea por 2 millones de dólares o sea por 50 mil dólares. Bueno, porque esta es la realidad de un mercado que transaccionalmente exige que para comprar bienes entregues dólares. Lo que se intentó hacer desde el diario Clarín fundamentalmente fue plantear como una cuestión de ética o de especulación porque se pensaba que era para atesorar dólares. En realidad yo creo que todo se reduce precisamente a una operación del monopolio en el cual usted trabaja y le reitero lo mismo de siempre. Usted no tiene nada que dar, es muy buen periodista. Pero fíjese usted que durante la peor crisis del año 2009 las empresas del grupo en el cual usted trabaja giraron afuera decenas de millones de dólares afuera del país en inversiones en portafolio. Eso en forma legal. Pero también los accionistas propietarios de la empresa en la que usted trabaja tienen una causa en un juzgado por lavado de dinero, por evasión de divisas, por algo más de 2 millones de dólares. Son casi 300 millones de dólares. Y la verdad nunca he visto una sola línea donde diga que la señora Martina Herrera de Noble, el señor Héctor Mañeto, el señor José Aranda estén en una causa por evasión y por infracción a la ley penal cambiaria. Que además es una denuncia que no hace la oposición ni el oficialismo. Es una denuncia que hace un ex ejecutivo senior de la banca J.P. Morgan, que era precisamente el agente, usted sabe que los bancos importantes destinan oficiales y ejecutivos especiales para sus clientes importantes, que era el que hacía la tarea de evadiendo materia cambiaria. Y calculamos que materia de evasión impositiva, porque si hubiera sido legal, lo hubieran hecho por el mercado legal y no por un mercado en negro y diferente. Así que yo creo que fundamentalmente lo que se trata es eso, de una operación fundamentalmente del grupo en el cual tenemos intereses que evidentemente no han sido satisfechos en sus demandas, desde Telecom, desde Ley de Medios, y entonces hacen este tipo de operaciones. Pero creo que es lo suficientemente claro.